Preparándose. Partieron, arrojada en la delantera. Segunda, Praia Doforte. Tercera, por los palos Aravera. Cuarta, Mi Pintora. Quinta, Lusitania. En el sexto lugar, Kevira. Séptimo, Fascinante, Simple. Octava, Munca, Prece. Novena, en los 700 metros, Kiguala. Un décimo lugar, por fuera de la Pimpollita, girando la curva. Un décima, Baronesa. Están entrando a tierra derecha, penúltimo, Tata Ferre. Último lugar, Feliz Boina Negra. Arrojada mantiene el primer lugar, segunda, Praia Doforte. En los 400, tercera, Lusitania. Cuarta, Mi Pintora. Quinto, por los palos Aravera. Sexto, Fascinante, Simple. Séptima, Kevira. Octava, Kiguala. En el noveno, por fuera, la Pimpollita. Van a enfrentar los últimos 200. Lusitania cortó distancia por el centro. Pasó al primer lugar, segunda, Arrojada. Tercero, por los palos Aravera. Cuarta, Mi Pintora. Quinta, Kevira. Sexta, Kiguala, por fuera. Séptimo, Fascinante, Simple. Fácil. Lusitania, dos cuerpos y medio sobre Aravera. Y gana Lusitania, segunda, Aravera. En el tercer lugar, por fuera, Kiguala. En el cuarto, queda estrecha entre Mi Pintora, Kevira. Después viene Baronesa. A lo mejor, sí, Fascinante, Simple. Playa do Forte. Lady Monarch. La Pimpollita. Último lugar es para Tatafer. Munca Prese. Y Feliz Boina Negra. Feliz Boina Negra. Feliz Boina Negra. Cuarta carrera. Primero, el nueve, Lusitania. Segundo, el tres, Aravera. Tercero, el quince. Kiguala. Cuarto, el cinco, Mi Pintora. Quinto, el siete, Kevira. Ganada por dos cuerpos, tres cuartos. El tercero, un cuerpo y medio. Cuarto, a medio pescuezo. El tiempo, minuto, nueve segundos, setenta y dos centésimas. Preparándose. Partieron. Arrojada en la delantera. Segunda, Praia do Forte. Tercera, por los palos, Aravera. Cuarta, Mi Pintora. Quinta, Lusitania. En el sexto lugar, Kevira. Séptimo, Fascinante, Simple. Octava, Munca Prese. Novena, en los 700 metros, Kiguala. Décimo lugar, por fuera de la Pimpollita, girando la curva. Undécima, Baronesa. Están entrando a tierra derecha, penúltimo, Tata Ferre. Último lugar, Feliz Boina Negra. Arrojada mantiene el primer lugar. Segunda, Praia do Forte. En los 400 metros, tercera, Lusitania. Cuarta, Mi Pintora. Quinto, por los palos, Aravera. Sexto, Fascinante, Simple. Séptima, Kevira. Octava, Kiguala. En el noveno, por fuera de la Pimpollita. Van a enfrentar a los últimos 200 metros. Lusitania cortó distancia por el centro. Pasó al primer lugar. Segunda, Arrojada. Tercero, por los palos, Aravera. Cuarta, Mi Pintora. Quinta, Kevira. Sexta, Kiguala, por fuera. Séptimo, Fascinante, Simple. Fácil, Lusitania, dos cuerpos y medio sobre Aravera. Y gana Lusitania, segunda, Aravera. En el tercer lugar, por fuera, Kiguala. En el cuarto queda estrecha entre Mi Pintora, Kevira.